¿Cómo fue Ñaño? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? Bien, contentos acá, haciendo malabares. ¿Qué malabares haces? ¿Qué clase malabares? Con la bici, con el aro. ¿Ustedes qué parten ustedes? De Colombia. ¿Qué tiempo tiene aquí en el Ecuador? Llevo como una semana y media. ¿Y qué tal ha respondido la gente? ¿Qué tal? Bien, me encanta Ecuador. Siempre vengo por acá y la paso bien. A ver, queremos verte. Vamos a ver aquí qué es mi pana que... ¿Ves cómo hace este man, ve? Está chévere, ¿no? La bicicleta hace doble equilibrio. Bueno, no, equilibrio y la habilidad como los machetes en la mano. ¿Y cómo es? ¿Ya? ¿Oye? ¿Oye, no aprendiste tantas notas? Viajando. ¿Ah? Ya hace un par de años que llevo viajando y aprendiendo truquitos nuevos. ¿Y bueno, por qué no hemos viajado? Pues, conozco ya prácticamente todo Sudamérica. Ya he ido a Brasil, Argentina, Chile. ¿A los cuántos años sale? ¿Cuántos años tiene usted? 24. ¿Y a los cuántos años salió a... Comencé como a los 16 viajando por Colombia. Ah, en todo Colombia. Sí, y a los 18 ya me vine para Ecuador. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ya va? Eh, pues gracias a Dios me va a venir. A veces es duro, ¿no? Es duro como todo. ¿Ve? Ahí me he cambiado. Pero hay que meterle. ¿Ah? Ahí me voy a apoyar a mis panas, ¿ves? Ahí me voy a apoyar con... Ya. Chévere. La cultura, amigo. Chévere, ñaño. ¿Toma? Aquí está mis panas, ¿ves? Aquí le dieron un dólar, ¿ves? Aquí, eh. Toma, ñaño. Ahí te dio mis panas, ¿ves? Ahí me pánas, toma. Gracias. Chévere. Ahí vamos a ver si la gente... Uno apoya, otro no apoya. ¿Ya, ñaño? ¿Todo bien? Uno apoya, otro no apoya. Sí. Pero chévere. Para acá, po, ñaño, que te apoyen ahí. Un saludo a todos. Gracias por el apoyo. ¿Cómo estás en las redes? ¿Cómo estás? Mora 9 Azul. Ahí quieres. En Instagram. Ahí, chévere. Para que me sigan y vean las foticos. Sí. ¿Y aquí dónde te vas? Ahorita me voy para Manta, después para Perú y Brasil. Chévere, ñaño. Ando viajando en moto. ¿Y la moto dónde está? La tengo en el hotel. ¿Y estás con tu mujer? Sí. No, no, yo viajo solo. ¿Y tu mujer no tiene mujer? No, no tengo mujer. ¿Ah, y la bicicleta? Pues la desarmo y la monta ahí con las maletas en la moto. Ah, la desarmo. Ah, ya, chévere. Chévere, ñaño. Un gusto, que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Chévere.